Muy bien, profesores. Vamos a iniciar entonces con una nueva sesión de trabajo, como ya es usual todos los sábados en este horario de la noche. Digamos, para algunos de repente un poco cansado o es muy probable para algunos un poco más relajado, también podría ser para irse ya a descansar. Vamos a iniciar y siempre articulamos, digamos, la clase con la anterior sesión, ¿no? Porque la idea es justamente establecer estos vínculos, ¿no? Entre las sesiones, que digamos, salientes y la sesión entrante. Entonces, hoy día vamos a recordar primero la anterior clase y quiero comenzar preguntando a cada uno de ustedes qué temáticas desarrollamos la anterior sesión. A ver, escribimos en el chat. A ver, me gustaría que ustedes en el chat, para interactuar, me indiquen qué hemos trabajado la anterior sesión. A ver, vamos. Comenzamos a escribir. Esa es la manera de interactuar. En el chat comenzamos a escribir qué temáticas desarrollamos la anterior sesión. Aquí se va a registrar quiénes participan, ¿no? En el chat. Todo se graba aquí. Entonces, uno se da cuenta quién participa. A ver, vamos, profesores. En el chat escribimos qué temáticas desarrollamos la anterior sesión. Muy bien, Betsy. Muy bien. Ok. Interculturalidad. Muy bien. Gloria, que dices diversidad cultural. Muy bien. Enfoques de la EVA. Muy bien, profesor Wilfredo. Los enfoques. Excelente. Jenny nos dice la interculturalidad y la diversidad cultural. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay algo diferente? La interculturalidad de la andragogía. Enfoques e interculturalidad. La multiculturalidad. Muy bien. Y enfoques de la EVA. Bueno, ustedes lo han dicho. La anterior sesión hemos trabajado, pues, sobre algunos enfoques. Sí, hemos, digamos, identificado cuáles son aquellos enfoques que orientan la educación básica alternativa, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con el enfoque intersectorial, ¿no? Con el enfoque intersectorial. ¿Y por qué se había, digamos, definido el enfoque intersectorial? Porque la atención a los jóvenes y adultos no solo puede ser, digamos, prevista desde la educación. Tiene que mirarse también a otros sectores, porque esta población joven y adulta tienen otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar con el MIRIS o trabajar con trabajo, con el Ministerio de Trabajo es clave, ¿no? Entonces, por eso es necesario, digamos, un trabajo intersectorial. Y también nos dicen interinstitucional, ¿no? Por ejemplo, desde la EVA estamos trabajando con los penales, ¿no? Para educar, digamos, a aquellos que están privados de su libertad. Entonces, también los formamos. Entonces, tiene que ver con un proceso, digamos, de enfoque intersectorial. Por otro lado, hemos también abordado en la anterior sesión, uno de los enfoques es el enfoque de género, ¿no? En realidad, desde la EVA tenemos que promover el enfoque de género, donde se supere justamente esa desigualdad que existe entre el varón y la mujer, ¿no? Porque desde un enfoque de, digamos, del currículum que habla de equidad de género, tanto el varón como la mujer tienen las mismas oportunidades, ¿sí? Y se puede intercambiar roles. Se puede intercambiar roles. Fíjense, se puede intercambiar roles. Algunos varones, este, por ejemplo, ¿podemos lavar la ropa o no? Por supuesto que sí. ¿O es una tarea exclusiva de la mujer? No creo. Entonces, yo puedo asumir ese rol de lavar. ¿Puedo cocinar también como varón? ¿O es una tarea exclusiva de la mujer? No. La mujer también puede jugar su futbito o su fútbol. No es una tarea exclusiva del varón. Entonces, se puede intercambiar roles desde una equidad de género. Por lo tanto, desde el género tenemos que ver el tema de las oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero también el hecho de intercambiar roles es fundamental entre el varón y la mujer. ¿Ok? A ver, me parece que en el chat hay algunos comentarios y me parece... Ah, y siguen escribiendo. Está llegando un poco tarde, digamos, las respuestas a la anterior pregunta, pero bueno, continuamos. Luego hemos hablado del enfoque intergeneracional, ¿no? Estamos hablando, digamos, de distintas generaciones que se encuentran pues en un CEBA, ¿no? En una institución educativa de educación básica alternativa. En un CEBA hay distintas generaciones, hay jóvenes, hay adultos e incluso adultos mayores, ¿no? Con distintas, digamos, necesidades, con distintos intereses y muchas veces pueden ser contraproducentes, ¿no? Puede existir cierto conflicto intergeneracional. Entonces, por eso es clave mirar, digamos, un aula de EVA desde esta perspectiva intergeneracional, porque nos ayuda, digamos, a comprender esa diversidad que existe en un aula de EVA, que es distinta a la diversidad del aula de la educación básica regular, ¿no? Que es totalmente diferente. Por otro lado, hemos hablado también de las trayectorias educativas como un enfoque, desde el PEN, desde el proyecto educativo nacional, nos hablan de que la educación, tanto de la educación básica alternativa, como la EVA, como otras modalidades, está centrado en la persona. Por lo tanto, en la EVA, la educación está centrada en el joven, como en el adulto, como en el adulto mayor, ¿ya? Y a lo largo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Por eso se habla de trayectorias educativas. Garantizar las trayectorias educativas es todo un reto, todo un reto. Voy a ir apagando, a ver a los silenciando, a Ruth, a Lucila, a ver que acaban de ingresar. Entonces, es todo un reto, digamos, trabajar el tema de las trayectorias educativas. Luego hemos hablado, en el marco de esas trayectorias educativas, del marco nacional de cualificaciones, porque ahí justamente en el marco nacional de cualificaciones vamos a ver las rutas formativas de educación, pero también, por otro lado, las rutas laborales, ¿no? Cómo, digamos, progresas de un nivel, va subiendo a otro nivel laboral. Entonces, el marco, de alguna manera, de cualificaciones también centra su atención en este enfoque de trayectorias educativas. Por otro lado, hemos hablado del enfoque basado en los derechos humanos. Todas las personas tenemos el derecho, primero, a una educación, ¿sí? ¿No? Y tenemos, digamos, las mismas oportunidades para poder formarnos, educarnos. Y finalmente, hemos cerrado con el tema de la interculturalidad. Hemos hablado de la interculturalidad como un enfoque de la EVA clave en un país donde tenemos distintas matrices culturales, ¿no? Cada uno de ustedes, ahorita que se comunica de distintos contextos, hay cajamarquinos, hay arequipeños, hay cusqueños, hay desde la ciudad de Ica, también de Lima, de Huánuco, etcétera. Entonces, tienen distintas matrices culturales, ¿no? Por lo tanto, es clave trabajar la diversidad, ¿no? Hemos trabajado la diversidad desde como potencialidad, ¿no? Como un círculo virtuoso, pero también hemos trabajado el tema de la diversidad identificando, digamos, el problema, ¿no? Algunos sienten que la diversidad es un problema. Hay personas que quisieran que todo sea homogéneo en el país, todo homogéneo, todo igualito. Hablamos una sola lengua, pensamos de la misma manera. Eso es, pues, un paradigma etnocéntrico, ¿no? Un paradigma, un modelo de pensamiento que tenemos que erradicar con el paradigma de la interculturalidad. No podemos tener un paradigma etnocéntrico donde uno cree que tiene la razón. Y no es así. Todas las personas pueden tener ciertas razones, sino hay que saber conciliar, dialogar. Por eso el diálogo intercultural es fundamental. El diálogo de saberes es fundamental. Todo lo que yo les estoy explicando, de repente, tiene una perspectiva diferente a la que ustedes manejan. Entonces, lo que yo les digo es, digamos, una línea, pero podría haber otras distintas. Y como vasos comunicantes van a confluir en una sola idea que, digamos, ustedes, ustedes tienen que ir definiendo, ¿no? Como docentes. Bueno, hemos hablado entonces de la diversidad, ¿sí? Hemos hablado de la diversidad. También hemos hablado acerca de la diversidad como potencialidad, donde el paradigma de interculturalidad tiene que ser crítico y transformador. ¿Por qué la interculturalidad tiene que ser crítica? Y no simplemente interculturalidad funcional, porque algunos decimos, ¿qué es interculturalidad? La interculturalidad es la relación entre culturas. La relación entre culturas. Entonces, como ya me relaciono con el otro, como me relaciono con una persona de Huánuco, me relaciono con alguien de Cajamarca, como como el queso cajamarquino, o como como mi chiriucho cusqueño, o mi inchicapi de la Amazonía, ya pues ya soy intercultural. Esa es una interculturalidad funcional, ¿sí? No solamente es la interacción. Tenemos que ser críticos porque tenemos que hacer visible el conflicto. Tenemos que hacer visible las diferencias. Desde una perspectiva de interculturalidad crítica, se tiene que visibilizar las diferencias, ¿sí? Las jerarquías. Porque justamente la interculturalidad quiere que transformemos la sociedad. La tendencia de un enfoque intercultural es que existan sociedades interculturales, ¿sí? Sociedades interculturales. De tal manera que todos, desde nuestra identidad, desde nuestra afirmación cultural, podamos aportar al desarrollo del país, podamos aportar a la convivencia. Entonces, es un tema realmente maravilloso cuando se habla de la interculturalidad. Eso es lo que hemos trabajado en la anterior sesión. Y luego hemos cerrado indicando que la EIT, que es la educación intercultural para todos, la EIT, ese es un enfoque, pues, que de la educación, la EIT, la educación intercultural para todos. Por ahí alguien seguro lo ha escuchado de la EIB, la EIB, pero la EIB está más asociada a la educación intercultural bilingüe, bilingüe, que es una modalidad del servicio educativo en el país, la EIB. También existe un EVA, EIB, ¿no? Que atiende a las poblaciones indígenas. Pero en este momento estamos hablando de la EIT, digamos, eso es lo que se ha trabajado en la anterior sesión, la EIT, la educación intercultural para todos, donde lo más importante en la EIT es ese tratamiento pedagógico que tenemos que hacer de la diversidad. ¿Cómo hacer ese tratamiento pedagógico, pedagógico o andragógico de la diversidad? No es tan sencillo. Hay que hacer un tratamiento. ¿Por qué? Primero, desde la educación, tenemos que afirmar lo propio. Eso es lo que nos dice la EIT, afirmarnos, reconocernos como parte de nuestra identidad. Me reconozco, esa es la identidad. Me apropio de mi cultura, me afirmo, ¿sí? Eso es clave, digamos, para poder trabajar la interculturalidad. Primero me afirmo, me afirmo, ¿no? Valoro, me identifico, mi identidad. Una vez que me afirmo, viene la otra edad, así se llama, la otra edad, la relación con el otro. ¿Cómo te vas a relacionar con el otro? Me relaciono a partir de mi identidad con el otro, de mi identidad me relaciono. Entonces, dos personas que tienen diferentes identidades se van a relacionar a partir de su identidad. A partir de su identidad van a, digamos, a establecer ese diálogo intercultural. A través de esa identidad van a establecer ese diálogo de saberes, como dice ahí en la EIT, el diálogo de saberes. Y a partir de ese diálogo de saberes se va a generar una convivencia, porque el propósito fundamental de la interculturalidad es una convivencia, una convivencia armónica, democrática, ¿no? Una convivencia intercultural, ¿sí? Donde todos realmente valoramos a los demás, no discriminamos, no hay racismo, no hay ni discriminación acumulada, como ya habíamos hablado. Muy bien, esto es lo que hemos trabajado la anterior sesión, ¿sí? En relación a la diversidad, a la interculturalidad. Y bueno, vamos a pasar ahora, ahora, el día de hoy vamos a también un poco compartir lo siguiente, ¿no? Se les había entregado una tarea, la anterior sesión, que tiene que ver con una pregunta clave. Me alegra que la mayoría de ustedes haya subido al Padlet sus respuestas, porque el Padlet es el espacio, es una plataforma que hemos creado para ustedes, para que a partir del Padlet también podamos comunicarnos de manera asincrónica. Ahorita nos estamos comunicando de manera sincrónica, en tiempo real, pero a través del Padlet nos comunicamos de manera asincrónica. Y hay una pregunta que se les planteó, ¿sí? Una pregunta, se les planteó ¿cómo puedo desarrollar en mi clave pedagógica o andragógica el enfoque intercultural? Esa fue la pregunta que se les planteó. A ver, voy a silenciar. Me parece que John tiene el micro prendido. A ver, muy bien, ya está silenciado. Continuamos. La pregunta era, ¿cómo puedo desarrollar en mi práctica pedagógica o andragógica el enfoque intercultural? Y muchos de ustedes han respondido en relación a lo siguiente, ¿no? Ahí están las respuestas del Padlet, ¿no? Ahí está el profesor Emiliano, la profesora Sandra, Zacarías, Jesús Medina. Muchos han respondido realmente de manera interesante en el Padlet. Voy a compartir, a ver, de repente han logrado, digamos, en este momento, subir los demás al toque nomás. Me van a ustedes a indicar. Sí, se observa mi pantalla. A ver, un momentito. ¿Se observa mi pantalla, colegas? ¿Me pueden decir? Sí, profesor. Sí. Muy bien, aquí está, digamos, todas las respuestas. A ver, voy a... Y la pregunta, digamos, clave es, este, ¿cómo puedo desarrollar en mi práctica pedagógica o andragógica el enfoque intercultural? En mi práctica pedagógica. Entonces, entre las respuestas, ¿no? Ya yo tengo ahí un resumen, ahorita les voy a pasar. Por ejemplo, Hilda, ¿qué dice, no? Hilda nos dice, el maestro no podrá aprender de él ni identificar los elementos que pueden ser apropiados como útiles, ni cumplir una función específica en cuanto a los procesos de reflexión y apropiación cultural. Con respecto a su propio pueblo, el maestro de educación intercultural bilingüe, ya nos está hablando de la EIB acá la profesora, pero la idea era que nos hable de la EIT, de la educación intercultural para todos. Pero nos dice que debe ser capaz, debe ser a la vez ejemplo, sujeto activo y con conciencia crítica. Pero ser ejemplo, acá no me dice concretamente, a ver, cómo pedagógicamente, a ver, a Nancy, vamos a escuchar a Nancy. ¿Qué dice Nancy? Vamos a abrir el archivo de Nancy, ¿ya? Y nos dice, la educación intercultural incorpora la herencia cultural, excelente. En nuestras instituciones educativas tenemos alumnos que son de familias que provienen de diversas zonas del país, excelente. Y dice que primero debemos conocer a cada uno de los alumnos, que me parece clave. Por ejemplo, esto, el hacer el árbol genealógico es una tarea clave para poder desarrollar la identidad o la afirmación. El árbol genealógico es una tarea bacán, porque tú dices, a ver, según tu árbol genealógico, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quiénes son los papás de tu mamá? ¿De dónde provienen tus papás? Es decir, hacer un árbol es fabuloso como una estrategia, digamos, pedagógica para poder conocer a tus estudiantes. Esa es la clave, conocer a tus estudiantes. Y me parece interesante lo que dice acá la profesora. Luego dice, a ver, así también dice, invitar a todos a respetar la cultura, promover la cooperación, el trabajo colaborativo, etcétera. Muy bien. En realidad ha habido unas respuestas interesantes de la mayoría y quiero compartir con ustedes. Han estado centrando, por ejemplo, sus respuestas respecto a la metodología. La mayoría ha indicado, metodológicamente tenemos que abordar el tema de la interculturalidad en la metodología. Entonces, es clave el tema de la metodología. Por otro lado, otros han abordado respecto a la heterogeneidad en el aula. Es decir, tenemos que visibilizar que el aula es heterogénea culturalmente. Por lo tanto, se puede trabajar estrategias para poder fortalecer esa diversidad, esa heterogeneidad. Muchos de ustedes lo han planteado como parte de sus respuestas. Y algunos han hablado específicamente de la diversidad que existe, digamos, en el aula, ¿no? Y que a partir de la diversidad también se podría trabajar en las distintas áreas. Eso también rescaté de uno de vuestros trabajos. Y muchos de ustedes han hablado de los nuevos aprendizajes. Es decir, la interculturalidad, desde el ámbito donde provienes, tiene que aportar precisamente al logro de los aprendizajes. Y ahí se habla de la interculturalidad como enfoque. Eso es lo que planteaban muchos también de ustedes. El tema de la confianza. Por ahí hay dos personas que han hablado de estos valores, que la interculturalidad debe rescatar la confianza, ¿no? Para que tengan mucha seguridad de estos estudiantes que vienen de distintos contextos. Pero bueno, ha sido diversidad de respuestas, ¿sí? Que yo rescato, ahí está todo. Y con esto estaríamos cerrando, digamos, ¿no? Lo que hemos ido trabajando en la anterior sesión, ¿no? La EIT, entonces, colegas, la educación intercultural para todos, es, digamos, un tratamiento pedagógico de la diversidad a nivel de la planificación, de la ejecución, incluso de la evaluación. Y pasa por cuatro etapas. Uno, la afirmación de lo propio, miren, la relación con el otro, el diálogo de saberes, ¿ya? Y la convivencia, ¿no? Entonces, ¿por qué diálogo de saberes? Muchos se preguntarán, porque en realidad no puede predominar un solo saber. Ha predominado mucho el saber científico, pero hay muchos saberes ancestrales, ¿no? Entonces, hay que trabajar, hay que hacer dialogar estos saberes, y de qué manera se pueden complementar o simplemente no se complementan. No cada uno tiene su propia ruta. Pero bueno, esto es lo que hemos trabajado en la anterior sesión, y ahora vamos a pasar a esta sesión número siete, ¿no? Que tiene que ver con competencias del docente de la EVA. Hoy vamos a hablar de las competencias, hay bastantes temas de hablar sobre las competencias, y vamos a iniciar compartiendo los propósitos de esta sesión. A ver, mientras tanto, la profesora Armenia Angélica está aquí. ¿Sí? Profesora Armenia, ¿llegó? Profesora Jesús María Ayala, ¿está? Me parece que no han llegado las profesoras, no importa, no hay, nosotros seguimos adelante. A ver, ¿cuáles son los con la competencia general? Bueno, la competencia general es de la unidad, los aprendizajes también es de la unidad. El día de hoy lo que queremos es que ustedes participen de manera crítica e interactúen en su proceso de aprendizaje. Y participar de manera crítica no solo es hablar por el micro, también hablar por el chat, y vamos a hablar por el Mentimeter, porque les voy a enviar algunas preguntas con el Mentimeter, para que ustedes ahí críticamente también puedan formular sus perspectivas. Entonces, vamos a reflexionar críticamente sobre las competencias del docente de la EVA. Hay varias competencias que los maestros debemos de poseer y fortalecer, y de eso vamos a hablar. Y también vamos a seguir utilizando estos aplicativos TIC, como el Pathlet, en este caso, y el Mentimeter, que va a ser, digamos, como parte de nuestra práctica. Entonces, el día de hoy tenía prevista la exposición de la profesora Armenia Angélica, pero bueno, no está, tampoco la profesora Jesús María, no hay ningún problema. Nosotros vamos a continuar. Y la primera pregunta que les planteo, a ver, y les voy a enviar al... Les voy a enviar en este momento al chat, ¿ok? En este momento les voy a enviar al chat. La primera pregunta, a ver, la primera pregunta. Esta primera pregunta, a ver, un momento, les voy a enviar en este preciso instante. Ajá, un momento, un momento, por favor. Muy bien, a ver acá. ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿Logran ver lo que hago? No, profesor. Ya, a ver, pero les estoy enviando al grupo de Eva Virtual un menti. Hagamos clic, ingresemos, por favor, al menti. A ver, vamos a responder. A ver, colegas, la primera pregunta. Vamos a responder esta primera pregunta. A ver, vamos a responder. Voy a compartir este menti. A ver, muy bien. ¿Se ve la pregunta? ¿Logran observar? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué componentes posee una competencia según el marco del buen desempeño docente? Mencione una, un componente, mencionen, a ver, de la competencia. Hagan clic, está en el WhatsApp, les he enviado el Mentimeter. Ahí está la pregunta. Hagan clic y simplemente ustedes escriban ahí ese componente que posee una competencia. Díganme uno de los componentes de la competencia. Muy bien. Seguimos. Todos participamos. Están participando. Hasta ahora tres participaciones. Todos ya están acá respondiendo. Yo veo que aquí están respondiendo. Están saliendo sus respuestas. Simplemente es en el chat del WhatsApp. Perdón, en el WhatsApp. Hacerle clic. Y ahí, al hacer clic, va a salir la pregunta. Y entonces usted escribe nomás ahí. Muy bien. Están saliendo acá las preguntas. Seguimos participando, por favor, todos. Seguimos participando porque es una manera de interactuar. Para que yo no hable, pues solito estoy hablando y la idea es que ustedes también escriban, participen. Tenemos que participar de manera crítica. La pregunta es, ¿qué componentes posee una competencia según el marco del buen desempeño docente? Mencione una. Tenemos 11 participaciones, pero somos en el grupo muchos más. Somos 51. A ver, ¿dónde está la participación? Muy bien. Ahí ya va creciendo. A ver, mientras van participando, yo voy leyendo. Un componente de la competencia son los recursos, dice una participante. Otro componente, dice, son las habilidades. Por ahí alguien planteó el para qué. El para qué. El para qué viene a ser el propósito. ¿Ok? Interesante. El contexto. La gestión escolar es un componente de la competencia. La gestión escolar, un componente de la competencia. Creo que no, ¿ah? Ahí se han confundido. O has escrito mal. El contexto, ¿sí? Puede ser un componente de la competencia. El contexto. La eficacia, qué interesante. También es otro componente. Muy bien. El contexto. Las capacidades, conocimientos. Muy bien. Lo cognitivo, lo valorativo. También puede ser componentes. Por otro, la planificación. Planifica. Bueno, podría ser parte de algo cognitivo, ya. Los recursos movilizados. Interesante. La idoneidad. La eficacia. Por aquí han puesto, el docente es práctico, dinámico y sincrético. Pero yo no he preguntado, ¿cómo es el docente? Yo he preguntado, ¿qué componentes posee una competencia? ¿Qué componentes? Idoneidad, eficacia, contexto, actitudes, desempeños, destrezas. Excelente. Muy bien. Bien. Interesante la participación a través del Mentimeter, ¿sí? Ahí veo también en el chat que están colocando, son herramientas, ¿no? Recursos movilizados. Interesante. Voy a salir de este Mentimeter. Ok. Voy a salir. A ver, voy a salir de este Mentimeter. Salgo de este Mentimeter y retornamos a la presentación. Ok. Muy bien. Bien. Aquí estamos hablando de qué componentes posee una competencia. Es que es una competencia, porque el día de hoy vamos a hablar de las competencias del docente. No de las competencias de los estudiantes. Ok. De las competencias del docente. Que evidentemente las competencias son de la persona, ¿no? De la persona, sea docente, sea estudiante. Pero según el marco del buen desempeño, nos hablan de las competencias. Entonces, a ver, antes de, digamos, hablar sobre los componentes, vamos a resolver este caso. Vamos a leer. Voy a invitar a ver quién me puede ayudar de manera voluntaria a leer el caso. ¿Se observa? No, Marilucha Parro. Profesora, ¿cómo se llama usted? Marilucha Parro. Profesora Marilucha Parro. Ayúdeme. Muy bien. Gracias. Ah, ¿no se observa? ¿No lo ve? No está proyectando, no. A ver, voy a... No se observa. No se observa. No se ve nada. No se observa nada en su pantalla. A ver, un momento, un momentito. A ver... Ahora sí, profesora. Ahora sí. Marilú, ¿cómo está? Bien. Buenas noches a todos los compañeros. ¿Esto es de verdad a usted, profesor? Le damos el siguiente caso. Sí, profesora. Profesor Darwin ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de un periférico del CEBA logren de forma satisfactoria sus aprendizajes. Él se siente satisfecho por el logro que ha empeñado durante el periodo de trabajo con sus diversos alumnos. En reunión con el director y docentes del CEBA, solicitó que sus estudiantes demuestren lo aprendido en el día principal de la institución. Esta situación pone en evidencia que el profesor Darwin ha logrado uno de los componentes que posee su competencia según el manual, el marco, perdón, del buen desempeño docente. A ver... ¿Recursos, eficacia o finalidad? Muy bien. Gracias, profesora Marilú. A ver, colocamos en el chat cuál es la respuesta. A ver, de repente es necesario que vuelvan a leer, ¿sí? Yo voy a leer nuevamente. Dice que el profesor Darwin ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de un periférico del CEBA logren de forma satisfactoria sus aprendizajes, ¿ya? Él se siente satisfecho por el logro que ha empeñado durante el periodo de trabajo con sus diversos alumnos. En reunión con el director y docentes del CEBA solicitó que sus estudiantes demuestren lo aprendido en el día principal de la institución. Y aquí viene la consigna. Nos dice, esta situación pone en evidencia que el profesor Darwin ha logrado uno de los componentes que posee su competencia según el marco del buen desempeño docente. A ver, escribimos en el chat, ¿cuál es la respuesta? A ver, todos. Interesante, la mayoría está escribiendo. Por ahí han puesto eficacia, idoneidad, eficacia, eficacia. Por ahí la B, me imagino que recursos, ¿sí? Ajá. Muy bien. A ver, vamos a, digamos, fíjense. Aquí la idea es la siguiente, ¿no? Este, digamos, voy a yo aquí, este, resaltar lo siguiente. Aquí nos dice que el profesor ha logrado, hay un logro. Ha logrado. Logren de manera satis... Uy, van a... Uy, 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 acá. Logren de manera satisfactoria, ¿sí? Dice, él se siente satisfecho por el logro empeñado durante el periodo de trabajo. Entonces, y quiere ahora el docente que demuestren lo aprendido, que demuestren. Entonces, si el profesor ha logrado, entonces, aquí la competencia tiene que ver con un componente que se relaciona con la eficacia. Muy bien, muchos lo han planteado, la eficacia. Y aquí vamos a diferenciar, pues, cuando estamos hablando de eficacia. Cuando una persona es eficiente, eficiente, y cuando una persona es eficaz, ¿sí? La eficiencia, la eficiencia de eficiente, tiene que ver con el proceso, con el cómo se logra, digamos, el resultado. La eficiencia tiene que ver con el proceso, la eficiencia tiene que ver con el proceso, en cómo se logran esos resultados. Tiene que ver con las estrategias, la eficiencia. Entonces, mientras que la eficacia tiene que ver con los resultados, la eficacia tiene que ver con los logros. La eficacia tiene que ver justamente con todo ello, con los logros, con los resultados. Entonces, aquí claramente la respuesta es eficacia, porque el profesor ha demostrado, ¿no? Y que sus estudiantes lograron de forma satisfactoria sus aprendizajes. Y aquí, entonces, uno de los componentes, digamos, de la competencia, según el marco del buen desempeño, tiene que ver con la eficacia. Es decir, con los logros, con los resultados. Eso es lo que nos dice el marco del buen desempeño. Y a propósito de ello, yo quiero hablarles de la efectividad. Porque una persona desarrolla esa efectividad si es eficiente y si es eficaz. Una persona realmente es efectiva si logra equilibrar la eficiencia y la eficacia. Hay una obra maravillosa que se llama Las tres es. Las tres es, ¿no? Y tiene que ver con la eficacia, eficiencia y la efectividad. Pero una persona efectiva, ¿sí? Una persona efectiva, la efectividad, como les digo, tiene que ver con la eficiencia y con la eficacia. Con ambos. Puede ser, les comento, que una persona puede ser eficiente, pero no sea eficaz. ¿Sí? Puede ser que una persona sea eficiente, pero no sea eficaz. Unos le dicen, ¡oy, qué bonito enseña ese profesor! ¡Qué interesante! Me gusta su metodología, el cómo desarrolla. Pero los resultados son bajos. Todos sus estudiantes siempre salen desaprobados. O puede ser que sus estudiantes no aprenden. Algo está sucediendo. Puede ser eficiente, pero no necesariamente eficaz. O por el contrario. Puede ser eficaz, pero no es eficiente. Es decir, una persona que logra, tiene resultados, tiene logros, pero tú lo has visto. Es una persona que no maneja nada. Que desconoce en el proceso. Sin embargo, tiene buenos resultados. ¿Qué ha pasado? Algo sucedió ahí. Entonces, no necesariamente una persona que es eficiente es eficaz. Y no necesariamente una persona que es eficaz es eficiente. ¿Ok? Pero desde la línea de las tres es, ya, de las tres es, si uno realmente quiere ser efectivo, efectivo, de efectividad, tiene que ser tanto eficiente, ¿no es cierto?, en el proceso, como eficaz en los resultados y en los logros. En este caso particular, mi respuesta es eficacia. Entonces, aquí vamos a hablar. La idoneidad también tiene que ver con un componente de la competencia. La idoneidad, ¿no? Todo el tema de la responsabilidad social, por ejemplo. Todo el tema de la responsabilidad social está asociada a la idoneidad, ¿sí? Que implica un conjunto de valores que las personas asumen para poder, digamos, ser responsables con nuestro entorno, ¿no? Ser responsables con la sociedad. La responsabilidad social está muy asociada a la idoneidad. Muchos de ustedes han hablado también de los recursos. Es que existen distinto tipo de recursos de la competencia. Un recurso de la competencia, por ejemplo, son las habilidades cognitivas. Ese es un recurso de la competencia, las habilidades cognitivas. Pueden ser las habilidades comunicativas, también otro recurso. El conocimiento que manejamos, los conocimientos que tenemos, los saberes que tenemos son recursos, ¿sí? Entonces, existe distinto tipo de recursos. Recursos internos que están aquí dentro del cerebro o pueden ser recursos externos, ¿sí? Por ejemplo, un recurso externo está asociado al uso, digamos, de una base de datos. Es interesante utilizar la base de datos para tomar decisiones, utilizar las estadísticas para tomar decisiones. Es un recurso realmente interesante, ¿no? El manejo, por ejemplo, de una calculadora, ¿no? La finalidad también es otro recurso, perdón, es otro componente de la competencia, según el marco del buen desempeño docente. Porque toda competencia está orientada hacia un propósito final. Entonces, aquí vamos a pasar a lo que dice el marco del buen desempeño docente, ¿no? La competencia tiene los siguientes componentes. Recursos, ¿no? Como un conjunto diverso de destrezas, ¿no es cierto? Valores, conocimientos, habilidades. Incluso aquí como recurso están nuestros temperamentos, ¿sí? Nuestros rasgos de personalidad tienen que ver con un recurso. Muchos de ustedes, según su rasgo de personalidad, por ejemplo, tu rasgo de personalidad puede ser la extraversión. ¿Qué es la extraversión? Puede ser extrovertido o puede ser introvertido. Es un recurso que tiene la persona. El ser extrovertido, sociable, o el ser introvertido, tímido, son recursos que la persona tiene. Los rasgos de personalidad también son recursos de la competencia. No solamente son, digamos, esas habilidades, esos valores, esos conocimientos, esas destrezas. Hay distinto tipo de recursos como un componente fundamental de la competencia. Por ahí también vi, me parece que en el chat, alguien decía que la competencia definitivamente se moviliza, pues, moviliza. La competencia moviliza, ¿qué? Distintos recursos, ¿no? Entonces, por eso se habla de un componente, lo movilizado, porque nosotros movilizamos distintos recursos. Combinamos distintos recursos, ¿sí? Los combinamos, combino un conocimiento con una habilidad, combino un valor con un conocimiento. Mi rasgo de personalidad, hay una combinación. En la combinación está la clave de las competencias. Por eso movilizamos un conjunto de, digamos, recursos para el logro de mi propósito, ¿no? Por otro lado, el contexto es fundamental. Esto es otro componente también de la competencia, el contexto. Es que no podemos actuar, no podemos actuar si no hay un entorno, si no hay un ambiente. ¿Dónde vamos, digamos, a actuar en un contexto para ser pertinente en lo que manejamos? El contexto nos va a dar la pertinencia, ¿sí? Es clave, digamos, este componente del contexto en una competencia, porque no necesariamente la competencia se puede aplicar de la misma manera, ¿no es cierto?, en distintos contextos. Los resultados van a ser totalmente diferentes. Por eso el contexto nos permite actuar de manera pertinente. Por otro lado, la competencia también tiene un componente que tiene que ver con la finalidad. Toda competencia está orientada hacia un propósito. Si quiero yo desarrollar mi competencia, está orientado hacia algo que quiero o deseo lograr. Sea un propósito grande, general, o sea un propósito específico, ¿no? Y de la eficacia que ya hemos hablado, que la eficacia está orientada a los resultados. Y finalmente la idoneidad que tiene, digamos, atención a mandatos de responsabilidad social. Ser idóneo implica cumplir con esos mandatos de responsabilidad social. Por ejemplo, una persona que cuida el agua, que no gotea el agua, ¿no es cierto?, es porque tiene esa responsabilidad social. Es idóneo. No lo tiene, pues, prendido el agua, es que está goteando el agua. Entonces, tiene que ver con la idoneidad. Y son, porque hay mandatos de responsabilidad social que cada uno de nosotros debemos asumir. Muy bien, estos son, digamos, los componentes de la competencia. ¿Y cuáles son los dominios del marco del buen desempeño docente? Ustedes ya lo conocen, son cuatro. Uno de ellos tiene que ver con la preparación para el aprendizaje. Vamos a hablar ahorita, digamos, de estos temas y con ustedes vamos a interactuar. Tiene que ver con la preparación para el aprendizaje. Quiere decir que no podemos improvisar. El marco del buen desempeño nos está diciendo que el maestro, el maestro sea de la educación básica regular, de la EVE o de la EVA, no puede improvisar, tiene que planificar. La previsión de los aprendizajes es clave. Por ejemplo, yo para trabajar con ustedes tengo que planificar. No puedo improvisar. Eso tiene que ver con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Yo tengo que prepararme para que mis estudiantes aprendan. Entonces, ¿qué es un dominio? El dominio es el ámbito donde se circunscribe las competencias. El dominio es un ámbito donde se circunscribe el conocimiento, los saberes, las competencias que debe de tener todo maestro. Es un ámbito. Ese es el dominio. Es parte de tu dominio, de tu ámbito de conocimiento, de tu ámbito de tus habilidades, del ámbito de tus saberes. ¿Sí? Entonces, ese es el dominio. Y existen cuatro dominios. Uno, que tiene que ver con la preparación de los aprendizajes o para los aprendizajes. Por otro lado, la enseñanza. Fíjense. Después de la preparación, si yo preparo, recién puedo enseñar. ¿No? La enseñanza para el aprendizaje. ¿Esto ya tiene que ver con qué? Con el uso de metodología, con la didáctica, el uso de materiales educativos, incluso la evaluación. Es decir, la enseñanza ya tiene que ver, ¿no es cierto? Con todo el proceso metodológico, ¿no? Con todo el proceso didáctico, el uso de las técnicas, de los métodos, ¿sí? Y de la evaluación. Mientras que la preparación tiene que ver con la planificación curricular, la enseñanza ya tiene que ver con la ejecución, implementación y evaluación curricular. ¿Sí? Entonces, estos dos dominios son fundamentales para que el maestro realmente fortalezca ciertas competencias que debe de poseer. A ver, voy a silenciar. Me parece que Carlos Abrán tiene abierto el audio. Muy bien. Luego, hay un tema de la participación en la gestión. Muchos maestros, por ejemplo, manifiestan, el director no me llama de la institución educativa. ¿Cómo que no te llama? No tiene por qué llamarte. Tú tienes que participar. Porque eso es parte de tus dominios según el marco del buen desempeño docente. Tú tienes que participar en la gestión de la escuela, articular a la comunidad. Tú tienes que participar en la elaboración del PAD o es muy probable que tienes que participar en la elaboración del PEI o tienes que participar en la elaboración del PCI. Profesor, yo soy de una red educativa. Ah, entonces de repente vas a ser un PC de red. ¿Qué es eso? El proyecto curricular de una red educativa. O el proyecto educativo de una red educativa. ¿Sí? Entonces, la participación en la gestión es un dominio que tiene también todo docente en el país. La participación en la gestión. Pero en la participación de la gestión no solamente es participar en la, digamos, en la elaboración y en la implementación de estos documentos de gestión. Nada más. Sino también tiene que ver en que el maestro, nosotros, tenemos que promover la participación de la familia. ¿Sí? Tenemos que involucrar a la familia en los procesos de aprendizaje. A la comunidad en los procesos de aprendizaje. Con todo eso tiene que ver la participación en la gestión. Eso es parte de nuestro dominio como maestros. Muy bien. Y el cuarto dominio que tiene que ver con el desarrollo de la profesionalidad. Y este dominio me gusta. Porque ustedes, ustedes en este momento se están desarrollando profesionalmente. Es decir, esta especialización que ustedes están desarrollando en este momento se enmarca en este cuarto dominio. ¿Por qué? Ustedes se están desarrollando profesionalmente. Porque están buscando especializarse en EVA. Entonces, el desarrollo de la profesionalidad implica, primero, reflexionar sobre nuestra práctica, ¿no? Pedagógica, andragógica. Eso es clave en el desarrollo de la profesionalidad. ¿Y dónde puedo reflexionar sobre mi práctica? En este tipo de eventos. En este tipo de especializaciones. De repente vas a hacer una maestría, un doctorado. No lo sé. Una segunda especialización. Entonces, son en esos espacios donde puedo yo desarrollarme profesionalmente. Porque son espacios para reflexionar sobre mi práctica pedagógica, pero también de mi identidad docente. Por ejemplo, tú te identificas como docente. Te agrada ser docente de la educación básica regular, pero también quieres ser docente de la educación básica alternativa. Tiene que ver con tu identidad docente. Entonces, estos son los cuatro dominios. Cuatro dominios, como su nombre lo dice, ámbitos de dominio, de manejo, que debe de tener todo maestro en la educación en general. No solamente esto pertenece a la básica regular, sino a toda la educación. A ver, sobre esto. Vamos a, digamos, ahora participar y luego voy a abrir un micro. Y les voy a, digamos, a pedir que respondamos esta primera pregunta, o esta pregunta en el Mentimenter, que dice, ¿qué competencia, a ver, según ustedes, qué competencia es clave para un docente de la EVA? ¿Qué competencia? De todas las competencias que ustedes conocen que debe de tener el maestro, díganme, ¿qué competencia es clave para un docente? En este momento yo les voy a compartir el Mentimenter. Les voy a enviar al, a ver, al WhatsApp. Les voy a enviar, en este momento, les voy a enviar al WhatsApp para que puedan, digamos, ahí, hacer clic y responder. A ver, en este momento, les estoy enviando al WhatsApp. Ajá. Muy bien, aquí está el grupo de EVA. Aquí está el grupo de EVA. Va. A ver, todos ingresemos. A ver, todos ingresemos. Y respondamos. A ver, todos ingresemos y comenzamos a responder. ¿Qué competencia es clave para un docente de la EVA? Se observa, lo pueden ver, la competencia 1. Bueno, pero dime, ¿qué competencia fue, profesor? No competencia 1. ¿Cuál será la competencia 1? Ahorita vamos a hablar de las competencias. Para ti, ¿qué competencia? ¿Qué competencia es clave? Profesor Ervin, no se escucha, disculpe. Muy bien, muy bien. Profesor. No estoy hablando de cuáles son los componentes de una competencia. ¿Qué competencia? Ajá. Por ahí han puesto competencia de innovación y mejora. A ver, la innovación. Por otro lado han puesto, evalúa permanentemente el aprendizaje, de acuerdo con los objetivos institucionales. Ya, la evaluación. Excelente. Excelente. Por otro lado, convive y participa democráticamente. Ah, excelente. La convivencia. El autodesarrollo. A ver, ¿qué otras competencias más? Estamos hablando de la EVA. A ver, ¿cuáles son esas competencias? ¿Sí? Crea proyectos, construye su identidad. ¿Ya? Claro, en la EVA es muy probable que los estudiantes tienen que crear proyectos, ¿no? Porque, digamos, ellos tienen intereses, ¿no? Para proyectos en la vida, proyectos laborales. Me parece interesante. Construye su identidad también, si bien es una competencia de la básica, pero también hay muchos, digamos, estudiantes que deben de construir su identidad. Me parece interesante. Eso es, digamos, de las competencias, como parte de las 31 competencias. Por otro lado, dice, conoce y comprende las características de todos los estudiantes. ¿Ya? Esa es una competencia que todo docente debe de tener. Es decir, el docente tiene que comprender las características de sus estudiantes. Interesante. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Ah? Es decir, el docente, el docente. Estamos hablando de las competencias de un docente, ¿ah? Ahora, el docente debe de gestionar su aprendizaje, entonces. Bueno, debe de gestionar, claro, su aprendizaje para ser un buen docente. Usar las TIC también es otra competencia. Muy bien. Motivarse. La motivación también es otra competencia. ¿Qué más? No nos podemos quedar ahí. Solo hay 18 participaciones. Somos más de 50. ¿Sí? A ver, vamos a leer el chat. De repente ahí están colocando. Conocer y comprender las características de los estudiantes. El trabajo colaborativo. La planificación de la enseñanza. Interesante. Ajá. Muy bien. Muy bien. Vamos a salir de aquí. De este Mentimeter. Ya, vamos a salir de este Mentimeter. Y voy a, digamos, a presentar. A ver. Nuevamente voy a compartir. La presentación. Se observa, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué competencia es clave? Muy bien. A ver. Entonces, esto nos invita a revisar las competencias que se tiene del marco del buen desempeño docente. Y miren la lectura que vamos a hacer de estas competencias. Seguro muchos de ustedes han escuchado hablar de lo siguiente. Fíjense. A ver. Voy a invitar a alguien que me, que me, que me, que lea. ¿Qué dice acá? Copla, cli. Con deba, pare, pracética. Vamos a recordarnos. ¿Ok? Vamos a recordarnos. Porque aquí están las competencias. ¿Cuántas competencias? Nueve competencias que tiene el docente Sea de la básica regular o sea de la EVA o de la EVE Son nueve competencias que tiene todo maestro El tema es, ¿tienes tú las nueve competencias? ¿Tienes las nueve competencias? A ver, el primero, ¿ya? Porque me parece que uno de los participantes habló cuál era la competencia principal Era la competencia uno, decía, ¿no? Que tiene que ver con la CO Con la CO A ver, con la CO CO ¿Qué es CO? No necesitas en este momento leer Estoy viendo que estás revisando el marco del buen desempeño No leas el marco del buen desempeño El marco del buen desempeño Por favor, deja de lado el marco del buen desempeño Concéntrate ahorita, te estoy viendo No mires el marco del buen desempeño No mires, ¿ok? Concéntrate en lo que estoy explicando Te estoy observando Fíjate, CO La primera competencia Para que aprendan La idea es que ustedes aprendan Ustedes quieren ascender más adelante, ¿no? Porque me imagino van a presentarse a la evaluación de ascenso Entonces tenemos que manejar todos estos temas CO ¿Qué es CO? Conoce CO Conoce CO Comprende La primera competencia Tiene que ver con la CO Conoce ¿Ok? Nuevamente voy a colocar acá Es el 1 Conoce Comprende Las características Las características De sus estudiantes Si es en EVA Si es en EVA Tú tienes que conocer las características De este joven De este adulto De este adulto mayor Tienes que conocer esas Y comprender No basta solo con conocer Sino comprender Tienes que comprender a ese estudiante Adulto A ese estudiante adulto mayor A ese estudiante joven Por eso la primera competencia Tiene que ver con CO Conoce Comprende Las características De los estudiantes Esa es la primera competencia Que el profesor De la EVA O de cualquier Digamos Modalidad Debe de tener Conocer Y comprender Las características Pero ¿Qué tipo de características? Características Culturales ¿Sí? Las características Digamos Que tienen que ver Cognitivas Socioemocionales Distinto Las características De desarrollo Hay muchas características Que tienes que conocer De tus estudiantes Y tiene que ver Con esta primera competencia CO La siguiente competencia A ver ¿Qué será PLA? Está facilito ¿Qué es PLA? Planificar Muy bien La segunda competencia Profesor Que usted tiene que Tener Instalado Es la planificación No puede ser Que un profesor No planifique No puede ser Que un profesor No planifique El profesor No puede improvisar El profesor Tiene que planificar Entonces Planifica Los procesos De enseñanza Aprendizaje Tienes que planificar Es una competencia Que tiene todo docente En la EVA Antes de planificar Primero tienes que conocer A tus estudiantes Yo no puedo planificar Si no conozco Si no comprendo Las características Fíjense la relación Que existe Entre las competencias Del marco Del buen desempeño Docente Primero conozco A mi estudiante Lo comprendo Sé sus necesidades Sé sus intereses Y a partir de eso ¿Recién qué hago? Dos Planifico Los procesos De enseñanza Aprendizaje Una segunda competencia La planificación Y el tercero CLI ¿Qué será el CLI? Está fácil Clima Claro Es decir Una vez que planifico Ya puedo enseñar Ya puedo enseñar Fíjense Una vez que yo planifico Ya puedo enseñar Y al enseñar Tengo que generar Un clima Favorable Para el aprendizaje No es clima Institucional No No es clima Este Laboral No, 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 no No es clima En el aula No, no, no Es Es generar Un clima Favorable Para el aprendizaje ¿Entienden? Entonces tenemos Que motivar A los estudiantes Entonces yo Les tengo que sorprender Entonces Aquí La clave Es el aprendizaje Significativo Pues ¿Cuándo es significativo El aprendizaje? ¿No es cierto? Primero es significativo Cuando es crítico El aprendizaje Es crítico ¿Sí? Porque cuestiono Problematizo ¿Sí? El aprendizaje Es significativo Cuando es auténtico Es auténtico ¿Por qué? Porque es auténtico Es original Es original Entonces cuando un profesor Es original Sorprende a sus estudiantes Es original Es auténtico Es distinto a los demás ¿Sí? Entonces Eso es lo que queremos Digamos Visibilizar En el clima ¿Ya? El CLI Tiene que ver Con la tercera competencia Generar un clima Favorable Para el aprendizaje ¿Ya? Favorable Para el aprendizaje Ahí El tema de la motivación Va a ser fundamental Para que los estudiantes Aprendan Pero no solamente Está la motivación También está la atención ¿Cuántos de ustedes Me están atendiendo? Ojalá que me estén Atendiendo todos Porque ahí creo que veo Alguien que está echado En la cama Me está escuchando En la cama Y no está mirando La televisión Está atendiendo Dos cosas a la vez No Generar un clima Favorable Para el aprendizaje No solo implica No solo implica con la motivación Implica también La atención La atención Pero una atención Selectiva ¿Está bien? Selectiva Cuando hay atención selectiva Cuando establezco filtros No hay Digamos Pero no hay Digamos Este Algunas condiciones Que no me dejan Este Entender No hay No hay Digamos Ruido No hay Ruido Porque yo filtro El ruido ¿No es cierto? Entonces La atención selectiva Utiliza la concentración Para aprender Por lo tanto Fíjense Estamos hablando acá De tres competencias Primero Conoce y comprende Las características De sus estudiantes Y ustedes ya lo tienen Que adecuar Pues Las características De los jóvenes De los adultos De los adultos mayores Planifica El proceso de enseñanza De aprendizaje Con los jóvenes ¿No? Adultos Y genera un clima Favorable Para el aprendizaje De los estudiantes De la EVA De ahí pasamos Recién Al CONT ¿Qué será CONT? ¿Quién me puede decir? Conduce Muy bien ¿Cómo se llama usted profesor? Germán Gómez Profesor Germán Interesante La CONT La CONT Tiene que ver Con conduce Conducir ¿No es cierto? Yo genero un clima Favorable Para el aprendizaje Pero después Conduzco Un proceso De enseñanza Utilizando metodologías Utilizando métodos Didácticas Materiales educativos La conducción Es fundamental Ahí asumo El rol De facilitador Ahí asumo El rol De mediador La conducción Es otra competencia No es fácil Conducir un proceso De enseñanza Aprendizaje No es fácil Tienes que tener Ciertas habilidades Para conducir Un proceso Para eso Ustedes han sido Preparados Como maestros Y la EVA Eso está De contra Sencillo Se tiene que evaluar Muy bien La evaluación Pero ahora Este marco De buen desempeño Se va a tener Que actualizar Porque nosotros Promovemos Una evaluación Formativa ¿Sí? No solamente Evaluamos El proceso Sino evaluamos El progreso El progreso Desde un enfoque De competencias Lo más importante No es el proceso Sino es el Progreso Antes se hablaba De una evaluación Sumativa ¿No es cierto? De una evaluación Final Al término De los aprendizajes Eso en realidad Ya está Digamos No se está tomando Mucho en cuenta Que no significa Que no sea importante Lo clave Y lo importante Ahorita es La evaluación Formativa Pero la evaluación Formativa Está centrado En el proceso Pero más allá Del proceso Está centrado En el progreso Entonces yo tengo Que evaluar El progreso De mis estudiantes ¿Ok? Y fíjense Aquí hay otra competencia A ver Vamos a ver La otra competencia PAR ¿Qué será PAR? Participación Muy bien Otra competencia Excelente Profesor La participación ¿Qué quiere decir? Participa activamente Claro Participa activamente Activamente Claro La participación Tiene que ver Que el docente Que es la competencia Del docente Participa ¿En qué? En la elaboración De los instrumentos De la gestión De la escuela Por ejemplo En la elaboración Del PAD Lo que decíamos En la elaboración Del PSI En la elaboración Del PEI Participa Tú participas Y por otro lado Otra competencia Aquí está La RE ¿Qué será la RE? ¿Relaciones? ¿Reflexión o Reflexión? Relaciones Reflexión Las relaciones Profesores De respeto Relaciones De respeto A ver Vamos a ir aclarando Qué bueno Que no estén mirando El marco Del buen desempeño Porque la idea Es que ustedes Aprendan En este momento A ver Un momentito A ver Voy a apagar A ver Algunos están Están A ver A ver A ver Profesora Ruth La voy a silenciar Disculpe usted Profesora Ruth Miren Estamos aprendiendo En este momento Con Coplacli Con Deva Coplacli Con Deva Lo vas a tener Que colocar esto En la parte Del techo Para que todos los días Cuando te levantes Mires Coplacli Con Deva Vas a estar rezando Y en el carro Te vas a decir Coplacli Con Deva Pare ¿Sí? Vas a estar Y ahí están Las competencias Miren Par Hemos hablado de par De participa RE Es se relaciona Con la comunidad Se relaciona Con los padres De familia Cuando tú Te relacionas Con los padres De familia Los involucras Los comprometes En los aprendizajes Cuando te relacionas Con la comunidad Soy profesor rural Entonces te tienes Que relacionar Con los apus De la comunidad Entonces te relacionas Con la comunidad También te puedes relacionar Con las instituciones Entonces Una competencia Fundamental Del docente Es que el docente No puede trabajar Trabajar solo Tiene que trabajar En relación Con los diversos Actores educativos Y con los Aliados educativos Eso es clave Hay aliados educativos No puede ser Que tú Les estés enseñando Ciudadanía Y teniendo A un padre De familia De repente Que es policía De tránsito Que no lo invites Al padre de familia Es clave Siendo policía Porque nos puede dar Digamos Una buena orientación Tenemos que involucrarlo ¿Sí? ¿Cómo involucrar En la EVA También digamos Algunas empresas Algunas instituciones Algunos emprendimientos ¿Sí? Algunas lecciones De vida Es decir La relación Es fundamental Para los procesos De aprendizaje Por lo tanto La séptima competencia Tiene que ver Con relacionarnos ¿No? Con la familia Con la comunidad ¿Y qué será Prac? Práctica 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 Muy bien Pero no es cualquier Tipo de práctica Les quiero comentar Esta práctica Es Reflexiona Sobre su práctica Pedagógica Es decir El profesor Tiene que reflexionar Sobre su práctica Pedagógica Después de esta sesión ¿Ustedes creen Que yo no reflexiono Sobre mi práctica Pedagógica? Acaba dormido Así de mamá A ver Un momentito A ver Me parece que Hay alguien Ha abierto su micro Voy a apagar Discúlpame Clara Ajá Fíjense Reflexión Sobre la práctica Pedagógica Eso es clave Les decía ¿Ustedes creen Que después de esta sesión Yo no reflexiono Sobre mi práctica Voy a reflexionar Y voy a decir Dos profesores Del grupo De la EVA De la especialización Me han fallado ¿Por qué? Porque no han expuesto ¿Sí? Voy a reflexionar ¿Habrán tenido alguna motivación? ¿Alguna dificultad? No lo sé ¿Qué habrá pasado? Pero después Tengo que seguir Reflexionando ¿No? De mi práctica ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Me habrá salido bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿En qué debo corregir Mi práctica pedagógica? ¿En qué? De repente Me falta precisar Mejor algunas cosas Entonces La reflexión De la práctica Es fundamental La reflexión De la práctica Y estos espacios De reflexión De la práctica Son justamente En estas especializaciones ¿Sí? En las maestrías En un grupo De interaprendizaje La reflexión De la práctica Es una competencia Que todo docente Debe desarrollar Por eso Es una competencia Entonces A ti te van a evaluar Justamente Esta competencia 8 ¿Sí? Esta es una competencia Qué bueno Que estés haciendo La especialización En EVA Porque ya estás Desarrollando Esta Digamos Competencia Número 8 Que es reflexionar Sobre tu práctica Finalmente El 9 Que es Actuar con Ética ¿Sí? Aquí es clave A ver un momento El docente Actúa con Ética ¿Sí? Con ética Miren Aquí tiene que ver Con el desarrollo Moral Con la moral ¿Qué es la moral? La moral Son las normas Que conducen Nuestro comportamiento ¿Sí? Normas Normas que conducen Pero La moral Se va a expresar En valores Y finalmente Se va a expresar En virtudes ¿Sí? La virtud Es el hábito Del valor La virtud Es la actitud La virtud Es el comportamiento Entonces la ética Así de manera Gaseosa Teórica Se expresa Se practica Se tangibiliza Se concretiza En las virtudes Y las virtudes Tienen que ver Con las actitudes Con el comportamiento Entonces Eso es parte De la ética Son nueve competencias Que todo maestro De la educación Básica Básica Sea de EVE Sea de EVA O sea de EBR Debe desarrollar Entonces ¿Cuáles son esas competencias? Coplacli Con DEVA Pare Prasética No creo que ya te olvides A ver Me gustaría Este Recibir en este momento Algunos comentarios Voy a abrir el micro Para que no Para que no sea un monólogo Porque hace rato Estoy hablando ya Solo Y necesito que ustedes también Puedan participar A ver ¿Quién desea participar? Para comentar Respecto a lo que estamos Trabajando A ver En este momento Voy a abrir Quien desea participar Escribe en el chat Yo quiero participar Por favor En el chat Para ser ordenados Hola profesora Jesús María ¿Qué pasó? Ya no ¿Ya? Con el internet Mi máquina está lenta Y no cargaba El internet Ya profesora A ver Escuchamos profesora Primero a la A la profesora Ruth Acosta Y luego Usted participa Pues vamos a darle La digamos La oportunidad de participar Ya no va a exponer Pero va a participar En el marco Digamos De lo que tenía que exponer ¿Le parece? Con música En los caracteres A ver A ver A ahorita A ver profesora Un momentito A ver Ruth ¿Qué nos puedes comentar? Profesora Ruth Acosta El docente Durante el tiempo De su trabajo Debe poner En evidencia Esas nueve Capacidades Al momento De planificar Debe considerar Todas Todas y cada una Estamos viendo ahora En el En nuestra práctica Docente A distancia A veces Se dificulta Porque muchas veces Los estudiantes No No Conocen No ponen En evidencia En sus tareas Entonces hay que Recalcarles una y otra vez Sobre cada una De estas prácticas En diferentes formas Excelente Jesús María Jesús María ¿Me puede enviar Por el chat Su PPT Por favor Mientras otra persona Participa Envíeme su PPT Si es que lo tiene A ver Vuelvame a enviar Vuelvame a enviar Por el chat A ver Yo lo voy a abrir Ya en un momento Mientras tanto Vamos escuchando Algunos docentes Envíeme nomás Profesora A ver ¿Alguien más Desea participar? Profesor Erwin Buenas noches ¿Cómo está Profesor Limache? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice usted? Dígame Profesor Yo quería comentar Pero Antes de las competencias Se habló Sobre La lectura Antes de las competencias Se habló Sobre la lectura ¿No? Que le dio una profesora Sobre El profesor No sé si de repente Usted lo pueda poner La lectura Por favor Ah Un caso ¿El caso? Sí, sí, sí Ese, ese ¿Ya? Sí, justamente Sí, sí Es que Se pasó usted Al otro tema Y yo levanté la mano Pero no me ha hecho este caso Ya, ya Profesor Carlos No se preocupe Dígame Sí, sí Justamente yo quería hacer acá Un comentario ¿No? Sobre el profesor Darwin Que ha logrado Que la mayoría De sus estudiantes De un periférico De ESEBA Logren de forma Satisfactoria Sus aprendizajes ¿Ya? Dentro de la lectura No habíamos tomado en cuenta De que ese profesor ¿No? Trabajaba Y sus estudiantes Eran de un periférico Ajá Claro está Que los estudiantes Todos son iguales ¿No? Nuestras enseñanzas Como profesor También son iguales Pero siempre hay Una diferencia Entre los estudiantes De Se puede decir ¿No? De la capital Porque un periférico Es De repente Un lugar más alejado ¿No? Entonces Ese profesor Tiene que Prácticamente Sabérselas todas Cómo llegar A ese lugar ¿No? Entonces Todos hemos marcado La eficacia Incluso yo también He marcado la eficacia Pero escuchándole a usted No solamente es la eficacia Sino también tiene que ir Con la idoneidad Con los recursos ¿Ya? Sí Porque ese profesor De alguna forma Tiene que ser un artista Para poder llegar A ese periférico Tiene que poder llegar A esos estudiantes De esos lugares Porque no tienen De repente Todas las condiciones ¿No? Como un alumno O un profesor Como en una capital De provincia O aquí mismo En la ciudad Entonces Más o menos Yo lo entendía Con lo que usted También está explicando De que No solamente Es la eficacia Sino Se tiene que ver Con todos estos recursos ¿No? Con la movilización Con los movilizados Con texto Con la finalidad La eficacia La idoneidad De todas las competencias ¿Se da cuenta? Entonces Eso era mi Mi pregunta De repente Mi aporte Una ¿Cómo le puedo decir? Una acotación ¿No? Muy bien Profesor Carlos Me parece En realidad De eso se trata En este espacio O sea Ser críticos ¿Sí? Este Significa tener también Posición ¿No cierto? Una posición Y me parece bien El argumento Que tú planteas Porque claro Evidentemente Trabajar en un periférico No es tan sencillo Hay distinto tipo De periféricos Como tú acabas De mencionar ¿Me entiendes? ¿No? Por ejemplo Acá O sea Un penal Puede ser un periférico Y puede estar cerca A mi casa ¿No cierto? Así es Pero es el periférico No es el SEBA Es un periférico Entonces Entonces Este Pero me parece interesante Porque para ingresar A un penal También Así de fácil Cualquiera no ingrese Y trabajar con ese tipo Digamos De estudiantes No es tan sencillo Pero acá Lo que se releva Como tú puedes observar Es el logro ¿No? Entonces Es por eso Que digamos Todos hemos apostado Por la eficacia Como un resultado ¿No cierto? Pero sí Evidentemente Como tú lo planteas Es decir Tendríamos que De repente Plantear una pregunta Para que se pueda Digamos Ahí Este Incluir de repente El tema de recursos ¿No? Porque también El profesor Ha movilizado Un conjunto de habilidades ¿No cierto? Claro Conocimientos Saberes Etcétera Etcétera Me parece bien Como usted lo comenta Profesor ¿Sí? Está muy bien A ver Vamos a seguir Escuchando A ver por favor Un momentito Antes de que Le voy a dar El pase A la profesora Que quiere participar Yo entiendo Profesora Nancy ¿Quiere usted Hablar algo? Sí Profesor Elvin Yo creo que ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? Sí Acerca de las competencias ¿No? Del docente Creo que Anteriormente También se vio Un caso ¿No? Acerca De Cómo es que Los profesores Improvisaron ¿No? Improvisaron Su clase Al ver que Autoridades Venían a Supervisarlo ¿No? Entonces Se observa Que Como docentes Tenemos que ¿No? Reconocer Que Quizás No estamos Cumpliendo Con esas Nueve Competencias ¿No? Hace Falta Que Podamos ¿No? Cada uno Reflexionar Y auto Evaluarnos ¿No? Para poder Tener un mejor Este ¿No? Un mejor Proceso De aprendizaje Con nuestros Alumnos ¿No? Ahora que Estamos Especializándonos En En lo que es Para estar Con Acompañando A los Alumnos Jóvenes ¿No? Adultos Creo Creo Que Es Bueno ¿No? Lo que estamos Haciendo ¿No? Preparándonos Y así Ponerlo en práctica ¿No? Todo esto ¿No? Muy bien Profesora Nancy A ver Muy bien Ahí estaba Levantando la mano Este Perdón A ver A ver Este No sé Si se me fue A ver A ver Profesora Marilú Chaparro Sí Profesora Irving Mi participación Iba en torno A que cada uno De los dominios Y las competencias Se interrelacionan ¿Verdad? Para que el docente Como dice El mismo documento Adquiera Un buen desempeño En esta virtualidad El dominio 2 Que es la enseñanza Para el aprendizaje De los estudiantes Se vio Se tuvo que dar A notar más Porque el docente Tenía que generarse Nuevos aprendizajes Quienes no estaban Acostumbrados A la virtualidad O al dominio De herramientas Tecnológicas Tenían que Capacitarse Para ello Asimismo Se vio pues Trastocado Un tanto La profesionalidad ¿Sí? Porque el docente Tiene muchos espacios Para poder Mejorar día a día Sin embargo Como en algún momento O algún grupo Perdón Tiene Ya La plaza De nombramiento Dice pues ya estoy seguro ¿No? Sin embargo En esta nueva virtualidad Perdón En esta nueva normalidad Se vio que era necesario ¿No? Tener mucho más Ahínco En nuestra profesionalidad ¿Para qué? Para poder Para poder brindar Un servicio De calidad Con honestidad Y poniendo De manifiesto Nuestra ética ¿No? Porque hay muchas personas Que no se interconectaban Porque bueno No tengo Tenemos el caso De personas que dicen Bueno no tengo Y no conozco ¿Y qué voy a hacer? ¿No? O sea Ni siquiera Conscientes De que Deberían brindar Un servicio Por ética ¿No? Por su situación moral O sea Está recibiendo Un beneficio Entonces En función del beneficio Que recibo ¿Qué es lo que doy? ¿No? Y es parte De la moral y ética Del desempeño docente La profesión Se ha venido a menos Por unos pocos Sin embargo Es Ya está alcanzando Nuevas Nuevas Vistas Nuevas perspectivas Porque también Existen docentes Que nos preocupamos Por ser mejores Para poder Brindar Un servicio Adecuado Pero sobre todo Para movilizar En los estudiantes Esas capacidades Y hacerlos competentes Para Para lo que se viene ¿No? Para Cada una de las situaciones Que son Impredecibles ¿Cierto? Entonces ¿Quién debe enseñar? Son los docentes Y los docentes Deben estar capacitados Para ello ¿No? Y A la vanguardia De la tecnología Y de los conocimientos ¿No? Muy bien Profesora Marilu Interesante Lo que Me lleva Digamos A comentar En lo siguiente Se va Digamos A revisar En el marco En el marco Del buen Del buen Desempeño Docente Es muy probable Que se tenga 12 competencias ¿Ya? El tema De la competencia Digital Que no está Digamos Expresamente En el marco Del buen Desempeño Podría ser Una de las competencias Que se va Que se va a sumar El tema Del criterio Pedagógico Se habla En el marco Del buen Desempeño Del criterio Pedagógico Pero no es Una competencia Y El maestro Debe tener Un criterio Pedagógico Para desarrollar Las actividades Es como Cuando Están En la cocina Y les decimos A la Digamos A una persona A ver Vas a hacer La sopa Le vas a echar Primero Este La carne Lo vas a hacer Hervir Este Le echas Luego las verduras Que hierva Al final Ya le vas a echar El fideo Y la papa Pero ¿Qué pasa? La señorita Primero le echa La papa Primero le echa Los fideos Y al final Le echa la carne Entonces Se deshace Seguramente El fideo La papa Entonces Uno le dice ¿No tienes Criterio? ¿No tienes Criterio? Entonces Igual A los profesores Se nos va Digamos No sé Si esa es Una competencia Que se está Discutiendo En estos momentos El criterio Pedagógico Todo maestro Todo docente Debe tener Un criterio Pedagógico Para poder Desarrollar Sus actividades Muchas veces No hay ese criterio Y el maestro Debe tener Un criterio Fundamental Muy bien Yo creo que más adelante Ya vamos a compartir Cuando salga Los primeros esbozos De ese marco Del buen desempeño Donde se incluya Y ya se precise Algunas competencias Bueno Voy a dar el pase A la profesora Jesús María Profesora Jesús Voy a compartir Que misma es Vamos Cinco minutos Buenas noches Y primeramente Con las disculpas Del caso Que no pude ingresar Temprano Por motivo De internet Estoy desde mi celular Y por favor Les pido disculpas Porque A ver Voy a hablar En esta oportunidad Sobre la visión De la profesión Docente En esta visión Reponemos Que la profesión Docente Se ven Dos Dos modelos De profesionalización Que se La primera Una que se inclina Por Predeterminar Medios Y fines Desde una lógica De causa Efecto Y estandarizar Tanto objetivos Como procedimientos La segunda El segundo modelo Dice que reconoce La diversidad Y asume La necesidad De responder A ella Desde una lógica Menos De definida Es decir Que aquí El docente Tiene que trabajar Desde la diversidad Con los estudiantes Siguiente Profesor Ya También Aquí vemos Las dimensiones Compartidas Y específicas De la profesionalización Docente Que son Tres En la dimensión Pedagógica En la dimensión Política Y la dimensión Cultural Pero también Tenemos Las dimensiones Compartidas Que son La reflexiva La relacional Colegiada Y ética Vamos a hablar Primeramente De esta Siguiente Profesor Las dimensiones Compartidas Tenemos La dimensión Reflexiva Lo que Justamente Estábamos Hablando Del tema Donde El docente Tiene que ser Reflexivo Es aquí Donde afirma También su Identidad Profesional Reflexiona Desde su Práctica Social Delibera Toma Decisiones Critica Desarrolla Diferentes Habilidades Aquí Es donde Hablamos De la Autoreflexión Es donde El docente Debe De ser Autoreflexivo También Tenemos La dimensión Relacional Que es Una relación Entre personas Que concurren A un proceso De aprendizaje Planificado Dirigido Y evaluado Aquí Es donde Hablamos De la Que el docente Debe planificar Y no Y no Improvisar También Se habla De la dimensión Colegiada Que desarrolla El docente Su labor Dentro De una Organización Es decir Dentro De 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 una Escuela Dimensión Ética Que se manifiesta En el compromiso Y la responsabilidad Moral Con cada uno De sus estudiantes Aquí El docente Debe tener Moral Y ética Porque Muchas veces Hay docentes Que a veces No No practican La ética Y También Tenemos Las dimensiones Específicas Tenemos La dimensión Pedagógica Que dentro De La dimensión Pedagógica Se constituyen Tres aspectos Fundamentales Que es El juicio Pedagógico Liderazgo Motivacional Y la Vinculación Vamos a hablar De cada uno De ellos Siguiente Profesor El juicio Pedagógico Implica Tener criterios Variados Multidisciplinarios Interculturales Lo que Decíamos Anteriormente ¿No? Que debemos Enseñarle A los estudiantes A hacer A respetar Las culturas Que tienen Cada uno De los estudiantes El liderazgo Motivacional ¿No? El docente Debe de Motivar Al estudiante Esto implica La capacidad De despertar El interés Al aprender En grupos De personas La vinculación Que tiene Que ver Con los Lazos personales Con los estudiantes ¿No? Debe Tenemos que Tener en cuenta Los lazos Afectivos De La vinculación O sea Tenemos que ser Eh Respetar ¿No? Sus formas De aprender De cada uno De los estudiantes La dimensión Cultural Refiere A la necesidad De conocimientos Amplios De este entorno Con el fin De enfrentar Los desafíos Económicos Políticos Sociales Y culturales ¿No? Aquí el docente Debe de tener Muy en cuenta Estos aspectos Para poder Trabajar Con los estudiantes Desde el contexto Y la dimensión Política Que también Alude Al compromiso Del docente Con la formación De sus estudiantes No solo Como personas Sino también Como ciudadanos Orientados A la transformación De las relaciones Sociales Desde un enfoque De justicia Social Y equidad Muy bien Esa es la presentación Profesora ¿No? ¿Todo eso? Interesante Profesora Muchísimas gracias Por la presentación A ver Voy a Pedir Solo dos comentarios De algunos Este Colegas Respecto a la A la presentación Voy a invitar A profesor Este Está la profesora Lucila Añanca Profesora Lucila Añanca Está por acá La profesora Antonia Cutipa Buenas noches Colegas ¿Cómo está usted Profesora Antonia? Bien, bien Gracias La presentación Profesora Antonia Muy bien Interesante Lo que dijo Lo que dijo La colega He podido Captar Estas dos Dimensiones Dimensión cultural Y dimensión política En la cual Los docentes Pues estamos Inmersos en la cultura Y también En la política Muchas gracias Ya El profesor Valerio Condori ¿Está ahí? ¿Por ahí? Profesor Valerio Condori No está El profesor William Quispe Profesor William Quispe No está El profesor Zacarías Peralta Buenas noches ¿Me escucha profesor? Por supuesto Profesor Zacarías ¿Qué opina Sobre la presentación? Sí Este La colega Ha sido bastante clara Con relación A las dimensiones Mire Este Me quedo Con la dimensión Este Hay una dimensión Reflexiva Donde este El docente Pues Tiene que Afirmar Su Profesionalidad Con el trabajo Que Reflexionar Sobre Sobre el trabajo Que realiza Sobre la práctica Con los Estudiantes Esa interacción Que tiene que A diario Con ellos Y también Este Debe Este Asegurar Que el aprendizaje De los estudiantes Pues Sea Efectivo Sabemos Que en la EVA Los Los alumnos Vienen de diferentes Contextos Y cada uno Tiene una Una interculturalidad Bien Variadas Variadas No son No son Homogéneas Como lo decíamos Al inicio de la clase Entonces El docente Tiene que Reflexionar Sobre esto Para poder Este Hacer Que los estudiantes Logren Aprender Eso Es lo que Puedo Compartir Este Maestro Muy bien Profesor Zacarías Bueno Me parece Interesante La presentación Profesora Jesús María Yo quiero Comentar Algo Y es Respecto A la visión De la profesión Docente Usted Ahí habló De los Modelos De profesionalización Que hay dos Modelos Por un lado Habla De que Hay un modelo Donde Se debe Determinar Predeterminar Medios Y fines Desde una Lógica De causa Efecto Creo que usted Planteó Y por otro lado Reconocer La diversidad En síntesis Sobre eso Se discute Mucho Si es que Al docente Se le debe Dar libertad Para enseñar Por ejemplo Esa es una Digamos Es un modelo De la profesionalización Y él realmente Tiene que tener Libertad Para enseñar O por otro lado Se le tiene que dar Realmente Pautas Específicas De cómo Este profesor Realmente Debería Empujar Digamos La educación Entonces Hay dos miradas Interesantes Por un lado Darle esa libertad Apelando a la diversidad Digamos Porque en realidad El conocimiento Es tan amplio Entonces No necesariamente Lo que está Estipulado Lo que está Digamos Previsto Por el sector Del Ministerio De Educación No necesariamente Eso es lo único Que se debería Digamos Inculcar a nuestros estudiantes Si no hay Otro tipo De aprendizajes Pero en realidad Se combina En nuestro país Ambos modelos Uno Por un lado Hay que Generar esa libertad En el docente Pero también Por otro lado Hay que Pautear Con las 31 competencias De esa manera De esa manera El profesor No se sale Digamos De ese marco Y está Trabajando En el marco De estas 31 competencias Que es lo mínimo Lo mínimo Lo básico Que todo estudiante De la educación Básica Básica Debe desarrollar Al término De la educación ¿No? A ver Aquí hay un comentario Carlos Abrán Contigo cerramos Por favor Carlos Abrán ¿Quieres participar? Carlos Abrán Peña ¿Me escuchas profesor? Claro profesor A ver Me hubiera gustado Hablar del perfil De la profesora ¿Qué se espera Del docente De acá De acá en adelante En este nuevo contexto? O sea Hablamos Lo que está escrito Pero ¿Por qué no nos proyectamos Más allá De lo que Queremos Como maestros? ¿Por qué nos Enclaustramos En algo que ya está? Como usted dice Las competencias Los Este La otra parte Los 31 Este No La primera Que habíamos hablado Sobre las Este La primera parte Bueno Se me fue en este momento Las nueve competencias Del docente Las nueve competencias Ah Las nueve competencias De docentes Entonces En la exposición Sale el perfil Pero debemos Como diseñarnos O adelantarnos A lo ¿Qué esperamos Del docente A partir De ahora? Nosotros estamos Como que Viviendo En el pensamiento De cómo Lo Lo pone El Minedu Al docente Pero Y nosotros Como docentes ¿Qué aportamos? ¿Cómo queremos ser De acá en adelante? Mira El nuevo contexto Que se nos presenta ¿Y cuál es el perfil De docente Que debe estar En este tiempo? No lo estamos Tratando ese punto O sea Estamos hablando De lo que ya está escrito ¿Y qué estamos Escribiendo nosotros Más allá? O sea ¿Qué esperamos nosotros? Y más al docente El perfil Del docente Para Eva Por ejemplo Esa es mi participación Profesor Excelente Profesor Me parece interesante Lo que usted Acaba de mencionar En realidad Sí pues Necesitamos Realmente Tener perspectiva Porque El COVID Está marcando Un hito Un hito Un antes Porque vamos a hablar Hoy en día Vamos a hablar Antes del COVID O después del COVID ¿No es cierto? Entonces De repente Vamos a hablar No solamente De las competencias Del docente Vamos a hablar Del mismo currículo Nacional ¿No es cierto? Currículo Antes del COVID Currículo Después del COVID Formación docente Antes del COVID Después del COVID Es decir Hay varios temas Por abordar Y me parece bien Profesor Abraham Que usted lo ponga Sobre la mesa Y vamos a generar Un espacio Yo creo que vamos a tener Que generar un espacio No será el día de hoy Pero vamos a tener Que generar un espacio Para poder Conversar Sobre lo que viene Después digamos De este COVID En la educación Vamos a generar Digamos una sesión En particular Gracias digamos A ese aporte Que tú estás dando Carlos Yo sé que Perdón por su Carlos Abraham Sí Y bueno Ojalá que Que podamos ahí Digamos agotar Este tema A ver Carlos Limachi ¿Quieres decir algo más? Cerramos Por favor Carlitos Sí Al respecto Profesor Erwin Comparto Con el colega Anterior El Ministerio De Educación Prácticamente Nos limita Con las nueve Competencias Con las treinta y un Competencias Con los cuatro Dominios Que nosotros Tenemos que Seguir a eso Como dice El colega anterior Nosotros debemos También tomar ¿No? Ahí De repente Aumentar Como usted lo Mencionó ¿No? Otra 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 Otras Competencias ¿No? Que nosotros Vivimos La realidad Con el estudiante En el caso De Copla Con Placlic Con Debe Pare Placetica En la En el En la característica Número En este caso Siete Donde dice Relaciona En el En el Caso De Penales Yo le Pondría Ahí Resocializa Resocialización ¿No? Entonces Cada uno De nosotros Realidades A ver Voy a Voy a Apagar Un momentito Disculpen Estoy Si hay A ver Un momentito Me parece Que es Carlos Abran Ya A ver Continuamos Carlos Cerramos Ya Si Eso es lo que Quería mencionar Este profesor Erwin Entonces Este El Ministro De Educación Como le Decía Nos limita Con 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 Las Nueve Competencias Cuatro En las Nosotros Como Docentes Tenemos Que También Aportar Lo Nuestro Conociendo Nuestras Realidades De De Estudiantes De Nuestra Comunidad Con la Cual Nosotros Trabajamos A eso No me Digo Profe Comparto Con el Colega Anterior Excelente Muchísimas Gracias Entonces A ver Vamos Cerrando Entonces Esta Digamos Esta Sesión Colegas A ver Con lo Siguiente Voy a Compartir Estábamos Haciendo La Presentación Aquí Están Digamos Estas Competencias Que Ya Están Establecidas Digamos Ya Están ¿Se observa? Se observa ¿Verdad? Sí Aquí están Coplacli Con Deva Pare Prasética Como les decía Se está analizando Digamos Estas Competencias Y se va a generar Digamos Espacios de Reflexión Con los Maestros Para poder Incorporar Nuevas Competencias O replantear De repente Estas Competencias Y me Parece Bien Porque En realidad En este Nuevo Contexto Ya tenemos Que ir Pensando En aquellas Competencias Que Realmente Se necesitan Estas Son Las Competencias Este Material Se les va A entregar A ustedes Cada Uno De los Dominios Tiene Algunas Competencias Por ejemplo El primer Dominio Tiene Dos Competencias El dominio Tres Tiene Tres Competencias Ustedes Lo conocen Esta Información El dominio Tres Tiene Dos El dominio Cuatro También Tiene Dos Competencias En total Hacen Nueve Competencias Que Tiene El docente Por lo Menos Antes Del COVID Si se trata De hablar Así Esto Está Establecido Y en Función De estas Competencias Nos están Evaluando Ahora Evaluación De Nombramiento Evaluación De Desempeño Es en Función De estas Competencias De acá Sacan Las Rúbricas De Los Desempeños De acá Nace Todo Entonces Esta Es la Madre Ahorita Del Cordero Y De Esto Se Tiene Que Discutir Mirando Hacia Adelante Como dice Abraham Entonces Vamos Vamos a cerrar A ver Colegas La La sesión Del día De hoy Y Este Para la Siguiente Clase Tenemos Una Presentación Está Aquí El Profesor Pedro Bustamante Profesor Pedro Bustamante No está La Profesor Pedro Bustamante ¿Está usted Ahí? Si Le Escucho Atentamente Muy bien Profesor Pedro Este La Próxima Sesión No se Olvide Tenemos Que Exponer La Epja Que Necesitamos En el Perú De la Página 191 A la 202 Profesor Pedro ¿Si? Entonces Ese es El Tema Y La Profesora Sonia Neira Está Ahí La Profesora Sonia Neira Profesora Sonia Bueno Vamos a Tener Que Llamarle Yo Me Encargaré Que También Va A Hacer Otra Exposición Para Para la Siguiente Clase Este Yo les pido Que por favor A los Expositores Se utilice Mínimo Cinco Minutos Y Máximo Siete Minutos Ya Para la Exposición Vamos a Elaborar Una Presentación De Impacto No se Olviden Profesores Puede Puede Ser Un PPT Una Infografía O Cualquier Otro Organizador Visual Y La Idea Es Que También Los Participantes Comenten Críticamente Formulando Sus Preguntas Eso Es Clave Porque Estamos Nosotros Recogiendo Información De Quienes Participan La Clave Es Fundamental Dentro De Un Proceso De Evaluación Formativa Conocer Su Pensamiento Conocer Su Mirada Crítica Porque De Eso Se Trata Este Curso Tener Una Mirada Crítica Digamos A Todo Lo Que Estamos Avanzando La Siguiente Clase Y Ahí Se Nos Adelantó El Profesor Carlos Abrán Y Me Parece Que También El Profesor Carlos Limache Vamos Para El Padlet Para El Padlet Vamos A Imaginar Siete Competencias A Ver Vas A Imaginar Siete Competencias Docentes Que Tú Consideras Claves En Este Nuevo Contexto Justo Lo Que Decía El Profesor Abrán No Vamos A Imaginar Siete Y Por Qué Siete Ya Solamente Van A Ser Siete No Quiero Que Imagines Diez Solamente Piensa En Siete En Siete Competencias Docentes Que Tú Consideres Claves En Este Nuevo Contexto Entonces Vamos A Subir Al Padlet También Estas Siete Nuevas Competencias Ok En La Semana Que Viene Como Tarea Y A Partir De Estas Siete Competencias Estaremos Discutiendo También Con Ustedes Para Proyectarnos Realmente Cuáles Deben Ser Esas Competencias Que Todo Maestro En Este Contexto Digamos Del COVID Post COVID Ya Deberíamos Ir Desarrollando Y Hay En Realidad Una Infinidad De Competencias Que Hoy En Día Debemos De Tener Estamos Todos De Acuerdo Si Profesores Yo Les Voy A Enviar El Padlet El Día Miércoles O De Repente El Mismo Lunes Para Que Ya Lo Tengan El Padlet Y Puedan Subir Ustedes Estas Siete Competencias Desde Tu Perspectiva Desde Tu Experiencia Muy Bien Algún Comentario Final Profesores Si Alguien Tiene En Este Momento Algún Comentario Final Para Dar Digamos Por Finalizado Digamos La Sesión Del Día De Hoy Agradecer La Demotecnia Compartida Para Poder Que Quede Grabado Nosotros La Competencia De Buen Desempeño Docente Claro No Nos Olvidemos Yo Me Recuerdo Al Toque Coplacli Con Deva Pare Pracética O O sea Al Toque Me Lo Sé Ahí Ya Está Entonces Uno Se Aprende Rápido Muy Bien Profesores Muchísimas Gracias Hasta Una Nueva Oportunidad Nos Vemos El Próximo Sábado Buenas No Veamos Buenas No 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 Colegas Cuídense Cuídense No No